¡Suscríbete! ¡Suscríbanse y activen también la campanita! ¡El censo del encuestazo! ¡Vamos ya! ¿Cómo es tu nombre real? Mi nombre es Guillermo Cordero Javier ¿Qué edad tú tienes ya? Yo tengo 49, ya hice un viejo No para ver, tú pareces de 25, Guillermo Muchas veces me lo han dicho ¿Dónde tú naciste? ¿En qué parte naciste? Yo nací en Santo Domingo ¿Santo Domingo? Sí, en la maternidad San Lorenzo de los Minas, a las 4 de agosto, en Chima para allá ¿A qué edad tú naciste? Pues yo nací, desde que nací chiquitico, allá porque yo nací, me crié allá ¿En el hospital? Claro, en el hospital ¿Pero a qué edad? Claro ¿Por qué edad tú naciste? Todos nacemos a una edad No, a la edad de 8 meses Claro, cuando tú naces, ¿verdad? ¿Pero qué es lo que tú me estás diciendo a qué edad? Pues yo tengo 49 años Y salí de Consuelo desde los 14 Y me crié allá, me terminé de... 40 y pico de años, señores, que no nos aparenta ¿Pero entonces a qué edad tú naciste realmente? Todos nacemos a una edad ¿Eh? ¿A qué edad tú naciste? A los 3 ¿A los 3 años? No, yo empecé a vivir desde los 7 años en Catanga ¿A qué edad tú naciste? En Catanga ¿A qué edad tú naciste entonces? No, yo nací temprano, desde los 2 años ¿Temprano a qué hora? Eso es lo que yo no sé, pero quién sabe Imagínate uno tanto muchacho ¿Verdad? Claro Mira, eh... ¿Cómo tú te define? ¿Viril? ¿Afeminado? ¿Cómo te define? No, yo... ¿Afeminado? Afeminado no ¿Eh? ¿Y cómo te define? ¿Viril? ¿Viril? Eh... ¿Cuál es tu tipo de sangre? Yo le voy a hacer una pregunta con respecto a ese censo ¿Eh? Con respecto a ese censo ¿Eh? El censo de la sociedad Sí, para saber cuándo somos realmente ¿Y a qué te dedicas? No, pero ya no censaron un consuelo ¿Eh? Ya nosotros no censaron ¿Pero este el censo del encuestazo? Mira, una pregunta ¿Con respecto a política o algo? No, 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 no... Ya En México, Sandy Mira... Eh... ¿El tipo de sangre tuya cuál es? ¿Es sangre pesada o sangre H2O? Sangre pesada o negativo Es la sangre mía Sí O negativo O negativo O negativo O negativo ¿Sangre pesada? Sangre pesada Sanguíneo ¿Eso es sanguíneo? No, yo no voy a gimnasio Esto es un censo brevemente, mi amor Eh... ¿Qué edad tu tienes? 31 ¿31? ¿Dónde tu naciste, mi amor? Los Minas ¿Los Minas? ¿A qué edad naciste? A las 8 y 39 No, pero a qué edad, a qué edad naciste, a qué edad A los 1 años ¿A un año? No, a los días ¿Cómo a la cuarta empezó a robar? No, 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 no es broma Es un censo, mi amor Un censo ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo que yo nací un día? ¿A qué edad naciste? ¿A qué edad yo nací? ¿A qué edad yo nací? Ajá A las horas, porque fue una hora que yo nací Cuando usted nació, ¿qué edad tenía usted? Bueno, ahí lo que tenía era en la barriga Ah... Ocho meses que duramos nosotros, ahí es el lunes ¿La barriga? En la barriga y... ¿Pero a qué edad? O sea, ¿usted nació de qué edad? No, no, de ninguna ¿Eh? No, de ninguna Porque prácticamente uno nace Y ya uno no es consciente de nada de eso ¿No se acuerda, no se acuerda? No, 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 imposible ¿Que a qué edad yo nací? Oh... ¿Un niño? Digo yo, porque... Habla un poquito más alto, puedes que te caes ahí ¿Pero? Habla un poco más alto ¿A qué edad tu naciste, brother? ¿Que a qué edad yo nací? Bueno, yo nací un niño ¿Un niño? Sí ¿De por qué edad? ¿De por qué edad? ¿A qué edad? ¿Eh? Recién nacido ¿Eh? Recién nacido ¿Cómo te define? ¿Te defines viril? ¿Te defines... eh... no binario? ¿Eh? ¿Femenino? ¿Afeminado? ¿Cómo te define? Femenino ¿Femenino? Sí, claro ¿Por qué femenino? Bueno, porque soy así ¿Sí? ¿Por qué soy así? Está bien Así ¿Tu sangre es espesa o es H2O? A positivos ¿Eh? A positivos ¿Y la chido son? Espesa, espesa Ajá ¿Tu estado es civil o militar? Civil Civil ¿Con quién? Civil, si yo no soy militar Civil ¿Con quién? ¿Cómo que con quién? ¿Es civil o militar? Tu estado Mi estado Ajá ¿Si es civil o militar? Civil ¿Con quién? ¿Cómo que con quién? Pasa eso ¿Sabes qué es el censo, verdad? Pero más o menos ¿De qué se trata el censo? El censo, el censo es para saber cuándo somos en la República Dominicana Ah, sí ¿Eh? Sí ¿Todo en mi casa? Ok ¿Te gustó? ¿O te molestó? No, me gustó porque es bueno saber cuántos habitantes hay en nuestro país Ok Bueno, empezamos con el censo ahora entonces aquí en el Chico Sandy ¿A qué edad tu naciste, brother? ¿A qué edad? Sí Bueno Yo creo que yo nací a los 5 años ¿Por qué? ¿Cómo naciste? Porque a los 5 años fue que yo comencé a coger experiencia Te voy a repetir la pregunta ¿A qué edad tu naciste? Ay, no, eso está difícil de contestar ¿Y por qué? ¿Y yo no sabe a qué edad uno nace? ¿No te acuerdas? No me acuerdo No me acuerdo, no ¿Tampoco te lo dijeron? Estaba muy chiquito Yo nací hace 21 años Pero cuando nací no tenía edad Todo el mundo nace con una edad hermano, su papá no se lo dijo No ¿Y donde tú naciste? ¿Dónde? En San Pedro ¿En San Pedro? Sí ¿A qué hora fue eso? Eso no me acuerdo ¿Tampoco tú ha dicho eso? Ellos me lo dijeron pero se me olvidó No está cogiendo a Checha No, de verdad Esto de verdad Apunta por favor ahí Vamos a repetir Él ha tomado un Checha Tú eres de San Pedro de Macorís Y tú eres de la Romana Yo soy de San Pedro de Macorís ¿A qué edad tú naciste? ¿A qué edad yo nací? Pero es que cuando yo nací yo no tenía edad ¿Cómo haces? No, 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 tú estás confundido No, pero ¿cómo confundido? Claro, bro ¿Qué edad tú tienes? ¿Qué edad tú tienes ahora mismo? 21 Ajá ¿Entonces a qué edad tú naciste? Pero es que cuando yo nací yo no tenía edad Yo nací hace 21 años Ajá, ¿a qué edad? A los... A diablo Pero que no, es que yo no tenía edad ¿A qué edad tú naciste? ¿A qué edad? ¿En el 78 nací? No, pero ¿a qué edad naciste? ¿A qué edad? ¿Te define un hombre afeminado? ¿Cómo te define? ¿Cómo te define? ¿Te define... ¿Cómo ser confundado? Tú coges tu hombre de vez en cuando ¿Cómo lo haces? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es para que me responda? No, yo no cojo hombre, ¿sabes de qué pasa? ¿Pero cómo te define? ¿Virilo o afeminado? Afeminado, me siento ¿Eh? Afeminado Un hombre afeminado, señores ¿Sensado? ¿El tipo tuyo sangre cuál es? ¿El tipo de sangre espesa o H2O? H2O ¿Tu agua? ¿Tu sangre? ¿Agua? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te define? ¿Femenino, masculino, no binario? Eh... Femenino ¿Femenino, verdad? Realmente sí ¿Eres femenino? Claro ¿Te gustan los hombres? Sí Ay Dios, le gustan los hombres a él ¿A qué edad tu naciste? ¿A qué edad tu naciste? ¿Cómo que a qué edad yo nací? ¿A qué edad naciste? A los nueve meses ¿A qué edad? ¿La naciste? No, no, mi mamá me dio a luz, pues, en el 84 84 Bien, bien ¿A qué hora fue eso? Realmente no te sé decir la hora, ella me dijo que fue de 6 a 6 y media de la mañana ¿A qué edad fue eso? ¿Qué, ella me parió? ¿Me dio a luz? Ah Sí Realmente no te sé decir porque no he sacado la cuenta Bueno, ahí está, ahí está Javier Pudimos ver cómo la gente responde a este censo del encuestazo aquí en República Dominicana El censo del encuestazo, aquí está Javier que ha ido apuntando, verdad? La cantidad de cuántos somos, señores, increíble Recuerden, suscríbanse, también activen la campanita Y, recuerden también que la pinta, el flow es de Galán Sport En República Dominicana la pinta que tú buscas El tichet, la gorra, la franera, la correa Lo que tú quieras es Galán Sport Suscríbanse y activen la campanita ¿Al final somos cuántos, Javier? Eh, somos, nacimos a qué edad, a qué edad ¡Qué bautilla! ¡Vamos ya! ¿Fuiste censado? Eh, no ¿No te gustó? No, no, no estaba ahí cuando llegaron a mi casa ¿Y dónde estabas? Trabajando ¿A dónde? En una fábrica ¿Fabrica de qué? De tabaco ¿De tabaco? ¿Tú ves de tabaco? No, 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 no ¿Qué hacen tabaco? ¿Y tú lo venden? No, yo no lo vendo, solamente Ah, tú lo haces de tabaco Sí, exacto ¿Y no te da miedo? ¿Por qué me da miedo? ¿Hacen tabaco? No 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 Ok, seguimos con el censo Eh, ¿a qué edad tú no asiste? ¿A qué edad? Tú no asiste Jejeje Yo tenía ni edad cuando nací Hermano, esto es como un censo breve yo Para saber cuándo somos realmente aquí en República Dominicana Exactamente ¿Usted fue censado ya? Sí, pasaron por mi casa pero yo no estaba ahí Ah, pues ya pasamos de nuevo, usted está aquí Mira yo qué hay La pregunta es la siguiente, ¿usted es de dónde? De Alto Mayor ¿Nació dónde? En Alto Mayor ¿A qué edad usted nació? A los 75 ¿Eh? A los 75 ¿Esa es su edad? No, yo nací en el 60 Yo vine para acá en el 75 Ok, pero ¿a qué edad usted nació? En el 60 El 6 de marzo ¿A usted nació en esa fecha? Sí ¿Pero a qué edad nació? ¿A qué edad usted nació? ¿A qué edad? Al 6 de marzo, el día 6 de marzo Cuando usted nació, ¿qué edad usted tenía? Ninguna ¿Cómo hace? Cero ¿Eh? Cero ¿Cero? Un año Yo nací Comencé por un año Un año, ¿verdad? Sí Ok, ¿cómo usted se define un hombre viril o un hombre afeminado? No, ¿qué? Yo no te entiendo lo que tú me dices ¿Eh? ¿Un hombre viril o un hombre afeminado? Sí No Ah, bueno ¿Cómo usted se define un hombre viril o un hombre afeminado? Un hombre afeminado ¿Eh? Un hombre afeminado Un hombre afeminado